Hola, soy Jacobino, estamos aquí en una charla de café con un gran amigo mío, el general Vicente Domínguez Ramírez, perdón, tantos años de conocernos. El general se incorporó al acuerdo por la unidad cuando se pactó en Querétaro. Este era el momento más difícil de la relación que quiso pensar el gobierno de México con el ejército de Andrés Manuel López Obrador. Así que su arribo fue extraordinariamente oportuno y por eso se lo agradecemos muchísimo. Yo le pediría al Vicente en una entrevista así rápida que nos dijera dos cosas. Una, que nos diera su perfil. Sé que es un general retirado que ha tenido muchos laudos, que ha hecho mucho trabajo a nivel directivo en el ejército. Y sé también que él quiere participar de una manera decisiva porque está convencido del proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Ustedes van a disculpar lo rústico de esta entrevista, pero lo importante es el mensaje. Soy Jacobino para Radio AM. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un placer y un verdadero honor estar aquí con ustedes. Agradezco a mi querido amigo de toda la vida, Jaime Taylor, el poder estar aquí reunidos y el poder realmente conversar, tener esta charla. Me preguntaba, en algún momento conversábamos acerca de la situación de las Fuerzas Armadas en sus actuales actividades en las calles, como todos lo sabemos. Esto fue una circunstancia que se dio. Los argumentos han sido los que todos hemos conocido y los que conocemos y los que se siguen manejando de la ineficacia, de la ineficiencia de los cuerpos policíacos, de su falta de preparación, de su falta de profesionalización. Y que esto, como dicen, fue la circunstancia que orilló a que las Fuerzas Armadas salieran a la calle a realizar ese combate frontal a la delincuencia organizada y concretamente en las actividades de narcotráfico. Considero que es importante y es tiempo ya y es momento de que esto tenga un fin ya. Debe determinar, porque me parece que el desgaste para las Fuerzas Armadas ha sido tremendo, ha sido muy fuerte. Las Fuerzas Armadas, una institución de absoluta lealtad hacia México, donde una de sus principales misiones y preocupaciones es precisamente la seguridad de este país. La seguridad de todos los mexicanos. Las Fuerzas Armadas trabajan para México y están empeñadas en eso y lo hacen día a día. Entonces, me parece que el proyecto o hacia donde se debe de ir es precisamente el retirarlos. Quizás sea de una forma gradual, pero esto debe ir compaginado con el trabajo del gobierno. El Estado debe trabajar y debe trabajar intensamente. Intensamente en lo mucho que se ha hablado y se ha dicho de recomponer los cuerpos policíacos, en darles formalidad, en profesionalizarlos, pero realmente vemos y conocemos que el avance es poco. Hemos tenido oportunidad de estar en el desempeño de muchas comisiones, en comisiones en diferentes partes de nuestra República Mexicana y del mundo. Y del mundo también, obviamente, hemos visto policías en otros lugares, su desempeño, su profesionalización. Pero concretamos en nuestro país, que es lo que nos ocupa. Hemos estado en lugares, en municipios, en poblaciones, donde realmente es muy triste ver a nuestros cuerpos policíacos muy mal equipados, muy mal preparados, muy mal pagados, y que eso ha originado lo que sabemos y lo que conocemos y no estamos criticando ni atacando a nadie. Simple y sencillamente existe la corrupción. Se da la corrupción de esos cuerpos policíacos y en esa corrupción no hay un avance, no hay un ejercicio de la seguridad de los ciudadanos. No hay esa protección, no hay ese cuidado que debemos de tener por la sociedad. Y entonces, pues ahí están las Fuerzas Armadas, tratando y haciendo su mejor esfuerzo para salir adelante con buenos resultados y también con algunos reveses que todos conocemos y que han sido también difíciles para la propia institución irlos solventando. Todos los mexicanos estamos preocupados porque hay muchos asuntos sensibles, y podemos mencionar Ayotzinapa, y podemos mencionar Guardería BC, y podemos mencionar... Tanguato. Tanguato, Atenco, Tla Playa, exgobernadores corruptos. Tenemos un sinfín de eventos sensibles donde no solo yo o Jaime Taylor o cualquier persona o el licenciado López Obrador. No, todos los mexicanos queremos respuestas, queremos soluciones.